Seis personas, la más joven de solo nueve años, murieron en un trágico choque entre un tren y un vehículo en Florida. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough está investigando el incidente ocurrido poco antes de las 7 de la noche del sábado. Según las declaraciones de los testigos, el vehículo entró en la vía del tren por razones desconocidas. Las víctimas del choque salieron despedidas violentamente tras el impacto. Seis de ellas murieron y otra quedó herida de gravedad. Las víctimas fallecidas fueron identificadas como El superviviente era el pasajero delantero Guillermo Gama, de 23 años. El cruce de trenes no tenía brazos, solo una señal de stop. Gracias por ver el video.